Hola amigos, ¿cómo están? Miren, pues, en esta propuesta que hay de buscar alternativas a la economía, la idea de que no gastemos mucho, pues, me encontré con un six de estas caguamitas de carta blanca. La carta blanca ha sido una cerveza tradicional de nuestro país, ¿no? Todavía recordamos la publicidad de 1986 en aquel mundial, ¿no? El famoso cartero que andaba ahí en el estadio. Y, pues, ahora se han reposicionado estas cervecitas, caguamitas se llaman. Las caguamitas están muy atractivas, tienen la forma de una caguama, pero es una cerveza chiquita. Tiene 300 miligramos de cerveza. En algunos otros casos son 255. Pero bueno, como quiera que sea, está en 75 pesos el six. Entre las cervezas más económicas podemos encontrar la de el six de Pacífico, la de lata amarilla, que está como en 110, y otros andan como en 115, 119, otro tipo de cerveza. Y esta, la verdad, se la recomiendo. Una cerveza sabrosa, rica, la famosa carta blanca. Siempre es bueno disfrutarla en un tarro, como el caso del vino que se disfruta en una copa, porque los conocedores dicen que cuando se estaba haciendo el vino, pues inmediatamente el aroma que despide llega al cerebro a través del olfato y eso permite darle un mensaje de satisfacción también a nuestro cerebro y, por supuesto, al cuerpo. Y aquí ni se diga, ¿no? Vacía uno la cerveza, de por sí la cerveza también es muy intensa en cuanto a su olor. Y se percibe perfectamente, ¿no? Para que se dé cuenta usted, más o menos, en cuanto a la cantidad, una cerveza común y corriente llena este tarrito por completo. Pero de todas maneras, ¿no? Digo, vale la pena 75 pesos un six. Salucita. Vamos a probarlo. Tradicionalmente la carta blanca ha sido una cerveza rica, sabrosa. Y esta no es la excepción. Se la recomiendo bastante. No está tan intensa como otras, fuertes, pues, ¿no? Que hay. Pero esta me parece que tiene un buen sabor. Está ligerita, rica. Y se la recomiendo como para disfrutarla. En estas nochecitas que se avecinan de fin de año. Accesible en el precio, 75 pesos por un six. Y sabrosa. Así es que, saludcita. Pásala bien.